Nos trasladamos hasta el gobierno regional, la consejera Luz Marina Casafranca se ha pronunciado respecto a esta situación, la pérdida de internet, es decir, ya concluyó este contrato que se tenía con una empresa para que les brinde el servicio de internet y el día de hoy prácticamente los ha perjudicado seriamente, no solamente a los consejeros, sino a funcionarios y autoridades del gobierno regional. No han podido desarrollar sus actividades de forma normal, hay que también tomar cartas en el asunto. Antes que se suscite esta situación, tendrían que haberla prevenido. Escuchamos las declaraciones de la consejera Porquispicachi. Las instalaciones del gobierno regional del Cusco se quedaron sin el servicio de internet, ello tras el culmen del contrato firmado con el proveedor que expiró a fines de diciembre del 2023. La ausencia del servicio estaría poniendo en aprietos autoridades, funcionarios y trabajadores en el desarrollo de sus actividades laborales del día a día. Estamos entrando ya a una etapa de planificación, tenemos que hacer un plan para este año, incluso de fiscalización, en base a eso se nos va a asignar también recursos. En eso estamos y también agotando a ver qué cosas todavía, cosas pendientes tenemos, pero sin sistema efectivamente no es como quisiéramos, no hay un resultado óptimo. Por eso es muy importante que este servicio sea restablecido cuanto antes. Claro, vamos a indagar, tiene que haber un responsable, tiene que haber administrativamente, hay áreas que están encargadas de esto y esto se tiene que haber previsto. Si terminaba el contrato en diciembre del 2023, ya había que ver para darle continuidad y rápido el servicio, había que ver un nuevo contrato o en todo caso ver la forma. El hecho es que no falte el servicio, porque es básico contar con internet. La consejera de la provincia de Quispicanchi, Luz Marina Casafranca, refirió que la problemática surgida no solo comprendería las instalaciones centrales de la entidad regional, sino también a aquellas donde están ubicadas las gerencias de energía y minas, transportes y comunicaciones, entre otros. La situación dificulta la labor de los consejeros y se suma a la falta de una infraestructura adecuada, debido a que la sede de la Avenida de la Cultura sigue en proceso de remodelación, con un 70% de avance. Este año estamos empezando sin el servicio, ¿no? ¿En todas las oficinas? Bueno, a nivel de aquí de la sede regional y también en el Consejo Regional en Energía y Minas y otras áreas, tal vez que en este momento no estamos conociendo, pero vamos a hacer todas las acciones inherentes a fin de que se restablezca el servicio. ¿Le hicieron alguna explicación del por qué? Bueno, recién vamos a indagar, ¿no? Vamos a indagar en este momento. ¿Qué habría pasado? ¿Acabó el contrato? Acabó el contrato el año pasado y vamos a ver si ya está todo previsto para que, bueno, otra empresa o lo que fuere, la cosa es que tengamos el servicio, ¿no? Eso es lo más importante para que el personal, toda la parte administrativa también funcione. Claro, no pueden trabajar. Claro, no hay sistema, no hay sistema. Entonces, esa es una deficiencia que tiene que ser superada cuanto antes. Otra deficiencia era la infraestructura nueva también, ¿no?, que está en la cultura. ¿Hay alguna fecha y atentatía para su entrega completa, etcétera? Bueno, justamente hemos visto que hay más o menos de un 70%, tal vez un poco más de avance en las obras del local del Consejo Regional. Ha sido el pronunciamiento correspondiente de la consejera Porquispicanchi, la señora Luz Marina Casafranca, quien se ha pronunciado también a la labor que no han podido desarrollar el día de hoy. Y es importante que tengamos que solucionar este problema de conexión a Internet. Muchos trámites, muchos procesos se habrán visto también ralentizados. Ese es el problema. Y sobre todo con estos cuestionamientos del avance de la ejecución presupuestal que se tiene a nivel del gobierno regional.